Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Lo que les traigo en el día de hoy de verdad que los va a volver loco Miren el videazo que me encontré en Youtube, de verdad que no se lo van a poder creer Ustedes están escuchando música pero el mundo sigue avanzando Y miren que está pasando en China, por favor Papi, chino, Fiat Njai, assassin o asesina versión china ¿Asesina de Bright, Tiago y Darell en versión china o japonesa? ¿Qué vamos a escuchar en el día de hoy, por favor? Así que mi gente, antes de empezar este video, quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo aquí mismo en pantalla Anda, búscame como de Max Ray para que no te pierdas de ningún like, de ninguna video de reacción, de nada Así que mi gente, estamos todos listos, démosle like Espérense, espérense un poco Espérense un poco Repitamos esto, por favor Repitamos esto, por favor Todos a la pista de baile, dijo el chino Maldito sea el día en que yo te conocí Ok mi gente, para los que no entiendan, obviamente Los subtítulos van a estar ahí mismo para que ustedes los puedan leer Para que ustedes los puedan apreciar, obviamente Oye, oye, suena bien Suena bien Después el chinito ahí, papi chino Ojo, que así se llama, papi chino Dijo que a él le advirtieron Que tú no eras la única A ver, eso fue lo que dijo, a ver Me advirtieron que tuviera cuidado Sé que eres la única Ok Oye, oye, tiene tremenda letra viejo Tiene tremenda letra Miren esto, por favor, miren esto Un día me vengaré de ti Dijo el chiquito ahí Como aquella noche Te volveré loca Por mí Ok, esta canción está más dura que la de Dave Tiago Él es un zorro que conoció a un lobo Espérense un poco Dare el chino ¿Qué hace aquí Dare el chino? Y más encima también hace el ratatata También hizo el ratatata, carajo Miren esto, por favor Ratatata Ok Tus palabras son vacías Tú haces lo que quieras a tu antojo Yo no voy a seguir en tu juego Prácticamente lo que ellos les están queriendo decir a la chica Es atacándola Obviamente la están mandándola a la mierda Si se puede decir así Y ahí vemos a la japonesa Muy bonita, por cierto Me siento como en la película de Rápido y Furioso Tokio Drift De verdad, me siento como en la película de Rápido y Furioso Tokio Drift Estos chicos se fueron a fuego Se fueron a fuego Y siguen cantando de que la chica es una interesada De que va pa' acá De que va pa' allá De que se mete con chicos en diferentes fiestas Luces glamour Y no puedes enfrentar la soledad O sea, espérate un poco Yo encuentro que la diferencia entre esta canción Con Asesina De verdad Con Asesina De Ray Tiago Y Darell Es que aquí como que dicen palabras más fuertes De verdad No son tan explícitas Pero son muy fuertes Mira ahí Perdieron la motivación Necesitas ser fuerte Te di mi atención Y mis más sinceras disculpas Suena hasta tierno Por Dios Suena hasta tierna esta canción Qué ético haber encontrado esta cancioncita Todos ellos creyeron tenerte Pero estabas destinada a ser una fucking asesina Bueno, no dijo fucking Dijo asesina Porque ustedes saben que aquí como que los japoneses No dicen cosas explícitas No dicen cosas sucias Oye, qué bien actúa este chico Su mirada seria Oye, este chico de verdad Que le sale súper bien el personaje Sinceramente le sale súper bien Y le sigue diciendo a la chica Que él creía en ella Que él confiaba en ella Pero que la verdad que lo decepcionó Y que él se va a vengar algún día De esta asesina Te digo también que soy malo Para mí nada es imposible Ok Esa es como la parte de Daddy Yankee ¿O no? Esa es como la parte de Daddy Yankee Aquí como que combinaron La de Asesina Remix ¿O no? Aquí como que está combinada esa canción Ok 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 mi gente Yo creo que esto se merece un buen like Y también la canción si les está gustando Se la voy a dejar en la descripción Para que vayan a escucharla De verdad que me sorprendió Me sorprendió Papi Chino Y vamos a seguir reaccionando A las canciones de él Todos pensaron que eras hermosa Es tu turno de comer de lo amargo Dime que tal sabe Ok Ok De verdad que estoy vuelto loco No sé si es que alguien ha hecho Esta reacción O ha hecho lo mismo que yo Pero al encontrar esto Encuentro que encontré oro viejo Llorar no te ayudará No digas que no tienes tiempo ya Solo amame hasta enloquecer Este es un zorro Que conoció No Eres un zorro Que conoció A un lobo guacho A un lobo Miren esas palabras tan explícitas Por dios Oye esto está bueno Esto está bueno Como dice Redimido Mi gente El link estará en la descripción Yo creo que ustedes tienen que ir a escucharse esta canción Y de hecho deberían reproducirla en su auto A ver que dice la gente A ver Ustedes escuchando esta canción A ver que dice la gente Ey ¿Qué estás escuchando? ¿Es Asesina Remix? Sí pero la cantan unos chinos ¡Oh! Épico Épico Serías el único escuchando este tema De verdad Tienes que descargártelo 88 Keys NJ Papi Chino Yes sir We coming Let's go Ey 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 Está bien Está bien Está bien Me gusta como hace Me gusta Miren esto por favor Miren esto por favor Ey 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 They never heard this sound before Papi Chino Muy bien Muy bien papi Muy bien papi chino De verdad que te pasaste Mi gente ahí estuvo papi chino Asesina Remix Versión chino ¿Qué es esto? Mi cabeza va a volverse loca De verdad Así que mi gente si les gustó El link estará en la descripción Para que vayan a escuchar Este temazo de papi chino Tiene muchas más canciones Así que les recomiendo que vayan a escucharlas Están súper, súper buenas Y hay algunas que yo creo que les van a encantar Unas originales también de él Así que eso mi gente Todo va a estar en la descripción El link de mi cuenta de Instagram también No olviden suscribirse Y tocar la campanita de notificaciones Que les avisaré inmediatamente Cuando suba un nuevo video Nos vemos pronto Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete!